Hola, bienvenido a Diario de Plantas. Mi nombre es Sofía, por si no me conoces, y en el video de hoy te quiero mostrar lo que le sucedió a mi equeveria pálida debido a la floración, se debilitó mucho, y lo que voy a hacer es darle una nueva vida, vamos a cortar las varas florales y vamos a decapitarla. Espero que me acompañes durante todo el video. Comencemos. Mi error principal fue no haberla trasplantado cuando debía hacerlo, eso ya lo sé, ya sé que la maceta le queda demasiado pequeña, pero empezó a florecer y no quería estresarla, la verdad no me imaginé que fuera a dar esta floración tan grande, y con el tiempo empezó a tirar muchas hojas de la base, del tallo, empezó a crecer obviamente, como lo haría cualquier planta, pero sus hojas empezaron a secarse. Pensé que tal vez podría haber sido el riego, pero no, porque lo cuidé mucho, cuidé mucho la cuestión del riego para que no le faltara agua, también le daba bastante sol, tenía los cuidados adecuados, incluso llegué a aportarle un poquito de fertilizante, nutrientes para ayudarle con su floración, pero creo que sí fue demasiado, fue demasiado, y además de no tener mucho espacio en la maceta, pues creo que la debilitó. Y además de la floración, comenzó a sacar hijuelos, tiene ya como 5 hijuelos en la base, entonces los hijuelos, la floración, es demasiado desgaste para la planta. Muchos me preguntan, ¿cuándo cortar las varas florales? Si no sabes, yo tengo una cuenta en Instagram, ya activa hace casi 2 años, y por ahí es que muchos de ustedes me hacen sus consultas. Mira, tú puedes cortar las varas florales cuando veas que tu planta está sana, que tu planta está bien, no hay necesidad de cortarlas, puedes disfrutarlas, pero si ves que la planta empieza a desgastarse, que se empieza a deformar, o que empieza a perder muchas hojas, entonces sí, puedes cortarlas. Lo ideal, o lo que creo yo que es lo mejor, es cortarlas cuando los botones florales ya se han desarrollado. Otra cosa, las suculentas monocárpicas, que son las que salen desde el centro, esas sí, hay que cortarlas en cuanto veas que la planta va a florecer. En este caso, yo me esperé mucho con la floración, porque sí quería verla, nunca había visto con mis propios ojos la floración de una equeberia pálida, así que por eso la dejé. Y después, lo que hice con sus flores y con su polen, más que nada, fue polinizar otras suculentas que tenía en floración. Por eso, aparte, me tardé más en cortarlas. Ese procedimiento te lo mostré en las suculentas híbridas, por aquí te dejo el video. Y bueno, por eso es que me había tardado tanto en cortarlas, pero creo que ya es suficiente, creo que la planta ya no aguanta. Entonces, lo que voy a hacer es cortarlas. Necesitamos que nuestra herramienta esté totalmente limpia y desinfectada con alcohol. Entonces, lo recomendable es cortar la floración a unos 2 o 3 centímetros de la planta. Ok, vamos a empezar con uno. Y se me dificulta mucho porque la planta, mira, ya ni siquiera se puede sostener sola. De hecho, tengo una amiga a la que se le quebró la planta del peso, y la de ella sí era una planta más grande. Se le quebró porque son muy pesadas las varas florales, tienen unos tallos muy grandes. Entonces, vamos a empezar con esta, que creo que es la más pesada. Ay, se ha complicado. No quiero que se vaya a caer tan poco la vara, pero hay que sostener bien para poder hacer el corte. ¿Qué puedes hacer con las varas florales? Ay. Lo que yo hago es que, por ejemplo, esta todavía tiene algunos botones por abrir. Entonces, las puedes poner en un jarrón y tenerlas dentro de casa, porque aún cortada la vara floral todavía sigue abriendo algunos botones. Entonces, digamos que la floración todavía está activa. También lo que he hecho es ponerlas en una maceta, plantarlas, e igual la floración sigue. En mi caso, como probablemente va a traer semillas, las voy a guardar y las voy a poner en una bolsa para que esas semillas no se pierdan. Y una vez que ya está completamente seca la vara floral, que realmente pues ya no sirve, la podemos desechar en la composta, por ejemplo. Mira, esta ya era la más pesada y ya la planta se puede sostener por sí sola. Pobrecita, la verdad es que sí, creo que la hice sufrir. ¡Ay! Le corté una hoja. ¡Pobrecita! ¡Ay no! Me da tristeza cuando las daño, pues obviamente sin querer dañarlas. Creo que a esta le faltan más filo. Son súper, súper duras. Aquí está otra. Me da tristeza porque, como les decía, siento que la hice sufrir mucho. Pero bueno, ellas son fuertes. Son unas guerreras. Nosotros nos preocupamos de más por ellas, pero la verdad es que son unas plantas muy, muy nobles. Imagínense la naturaleza, todo lo que resisten. Aunque claro, estas están acostumbradas ya a vivir en invernaderos, en nuestras casas. Espero que estas flores me den semillas para germinar. Ok, aquí ya tengo mis varas florales. No te olvides de que las hojitas, que se llaman brácteas, de las varas florales, nos pueden servir para propagar. Así que yo se las voy a retirar. Esta pues ya está un poquito seca. Pero probablemente nos puede servir. A mí me han funcionado hojitas que incluso están partidas por la mitad. Y sí llegan a brotar. Entonces, con las hojitas no escatimes. Ni les tengas, ¿cómo se puede decir? No las menosprecies, porque nos pueden dar muchas sorpresas. Como te digo, las suculentas son unas plantas supervivientes por naturaleza. Así que ellas siempre encuentran la manera de sobrevivir, de sacar hijuelos. A mí me encantan. Las voy a poner por acá. Me gusta mucho quitar las hojitas. Esa está súper pesada. Esa está súper pesada. Y listo, nuestras tres varas florales, ya sin las brácteas. Así se ven. Yo todavía las voy a cortar como a esta altura, para poderlas guardar en la bolsita. Pero eso ya lo haré después. Poco no se verían preciosas en un jarrón. Tenerlas en tu sala. Se verían preciosas. Continuamos con la decapitación. Fácilmente podría dejarla así. Ya lo estoy pensando. Ay, ¿qué será? No, yo creo que sí la voy a cortar. Para darle como que un nuevo inicio. Un nuevo inicio y empiece a crecer bien. Y para dejarle el tallo a los hijuelos. Cuando decapitamos, tenemos dos maneras distintas de hacerlo. Algunas personas les dejan un pequeño tallo. O algunas hacen el corte al puro final de las hojas. A mí me gusta hacerlo, depende de la planta. Pero si le dejamos un poquito de tronco, que se le vea la marca de donde salen las hojas. Nos puede ayudar a que enraice mejor. Ya que a partir de esta marquita, es donde salen las raíces. Otra cosa. Hay personas que dicen que si dejas hojas en los tallos, es más probable que te dé hijuelos. Yo no estoy 100% segura de eso. Porque incluso hay tallos que he dejado sin una sola hoja. Y que me dan un montón de hijos. Así que no es ley que dejes hojas. El tallo, como te digo, puede sacar hijuelos aún sin hojas. Entonces estoy viendo aquí a qué altura hacer la decapitación. Porque también sí estoy viendo que están un poquito separadas las hojas de la parte de abajo. Sí me gustaría cortarla. Tengo mis dudas. Ahora que ya le quité las flores, ya la veo distinta. Pero lo mejor es cortarla. Así que... Voy a cortar... Voy a quitarle esta hoja. De todos modos, ya se ve un poquito seca. Igual se va a la charola de propagación. Ok. Listo. Le quedó un tallo bien pequeñito. Y es que estaba buscando una manera en que no le quedaran los... Estas cositas de aquí. Las varas florales, perdón. Los tallos. Le voy a dejar el tallo así larguito. Por si acaso me llega a dar más hijos arriba. Si no, fácilmente se lo podríamos cortar para que los hijuelos crezcan mejor. De todos modos, eventualmente se los tenemos que quitar. Los hijuelos que nacen así en el tallo no pueden vivir ahí por siempre. Sobre todo cuando hacemos decapitación. Porque tarde o temprano el tallo se seca. El tallo se muere. Se colapsa. Entonces, ahorita probablemente todavía puedan absorber nutrientes que quedaron en el tallo. Y así quedó. Quedó bien pequeñita. Pero es una suculenta que crece bastante rápido. Así que yo sé que va a estar muy bien. ¿Qué sigue? A mí personalmente me gusta dejarla que cicatrice sola. Sin ponerle nada. Hay algunos que utilizan canela o azufre. Pero no es tan tan necesario. No es como que si no lo usas tu planta se va a morir. O tu planta no va a sacar raíces. No, nada que ver. Me gusta dejarlos así. Ya se los he comentado antes. Colocarla en mi charola esta de propagación. Y en unos cuatro días o una semana. El corte ya va a estar totalmente cicatrizado. Y entonces sí ya puedo plantar. No se recomienda plantar directamente después de hacer el corte porque tiene una herida expuesta. Y nosotros al colocarla en sustrato pues no sabemos si el sustrato esté 100% pues obviamente libre de bacterias o algo. Y pues mejor así no nos arriesgamos y dejemos que la naturaleza haga su trabajo. En cuanto al tallo lo seguimos cuidando como normalmente lo hacíamos. Lo podemos dejar igual al mismo sol que estaba recibiendo y el riego igual. Cada que seque el sustrato volvemos a regar. Yo lo voy a estar checando cómo se va comportando esta parte de aquí. Y normalmente cuando hacemos decapitaciones y se empieza a cicatrizar el tallo se empieza como a hacer un poquito feo de la parte de arriba. Se empieza como a colapsar y apachurrar mucho. Entonces voy a ver si le corto más o así lo dejo. Y pues eso sería todo. Ya próximamente la voy a plantar y yo creo que te voy a estar mostrando la actualización en la comunidad aquí en YouTube. También quería contarte que las orquídeas de vainilla ya están brotando súper bien. También espera la fotito de la actualización y que los caladios también ya salieron. Estoy muy muy emocionada y muy feliz de que haya funcionado todos estos proyectos que estoy haciendo en el jardín. Ya se viene la primavera, mucho crecimiento, muchas flores y pues nada, súper súper feliz. Entonces pues muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te haya entretenido o que hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos muy pronto en un nuevo video. Bye.